¿Por qué tengo dolor de cabeza? Digo, ¿por qué tengo dolor de cabeza? Y me dice, y... Le digo, y tenés que tener cuidado con el pantalón, le digo. Ah, con ella no tengo problema, le digo. ¿Sabes cuántas veces ya la vi en bola? ¿Ya? Sí. Ella no tiene problema, se cambia delante tuyo. Sí, sí, sí. Por lo menos el año pasado. Este año ya que ha hecho 41, no sé. ¿Cuánto hizo 41? 41 o 42, sí. Pero no sé caso. Olivia que dijo lo que... No sé caso. No, no sé caso. Olivia que dijo cuarentena de Olivia. Y ella 41. ¿De qué está laburando ahora, Olivia? ¿De qué está trabajando ahora? Sí, en la de... Nada. ¿Nada? De arbitrajes. Y algún curso que da de... De training camp y tal. ¿Y por qué? Y tiene negocios de Internet también. Lleva una representación. Sí, pero ¿por qué no trabaja en algún lado? No encuentra. No encuentra. ¿Eh? No encuentra. No encuentra su momento. No encuentra su figura especial que le dé conciencia al trabajo. Porque lo intentó con Lisbeth. ¿Sabes qué no es Lisbeth? La vega. Montar un negocio de... De cobro de morosos. Ah, Lisbeth. Sí. ¿De cobro de qué? De morosos. De morosos, sí. Y no... Y no coajó. Ella hacía todo el trabajo y la otra pasaba de cobro. Bueno. Pero entonces, bueno... Tampoco sé mucho, ¿eh? Cero tres. Tú no ves que está todo el chino de semana final. Eso es porque... En España, en Madrid, tiene que meterse del pueblo y no tiene grueso. Ella vive en Madrid mismo, ¿no? En un pueblo. ¿Eh? En un pueblo. Cerca de Madrid. A cuarenta. Un pueblo de Nueva Muerte, tío. ¿Eh? ¿Cómo se llama? No sé. Ambite. ¿Eh? Ambite. Está en Castilla-La Mancha. O sea, está en la frontera de Madrid. Es el noroeste, ¿no? ¿O qué es? El noroeste. Noreste. La frontera entre Aguasito y Madrid. La frontera entre Aguasito y Madrid. A este no le tengo confianza Estuvieron hablando, no sé, de la cancha ahí, no sé lo que le dijo No sé, no sé, qué es lo que estuvieron hablando De la cancha ahí No, no sé Yo trabajé varias veces con él en una cancha en Holanda, por ejemplo Pero no le tengo confianza Porque él fue uno de los muy pocos, de las dos personas que hablé Sobre política alemana Y me preguntó cómo está en Alemania, ¿sí? Y hablé un poco con él Y no sé, le tengo que confiar Si no fue él que, el que agotó a Tecla, ¿viste? Cosa que interpretó cualquier cosa A menos que me agotó a Tecla, nunca hablé mal Nunca, ni bien ni mal, nada Pero te estuvieron apartados No, no, nunca, nunca ¿Qué pasó esto? Lo querían tratar de hacer La vi ahora, en la German Open, la vi Me saluda, todo normal, como siempre Sí, pero Yo no le doy nada Nunca la quise a la mina esa Va a ninguno Y este moro, este, no el moro este, sino el turco este, peor El vicepresidente es turco No, el que está en la cacha acá atrás es nuevo El jefe de los referees, turco El vicepresidente de la federación alemana, turco El... Hay un turco más El resto, bueno, son alemanes El presidente mismo es alemán Pero es un presidente que fue una vez Y lo buscaron de la reserva Pero van a volar todos En las próximas elecciones volan todos Ya te lo puedo prometer ahora ¿Quién va a salir? Un cristiano Sí, un alemán Seguro Y calculo que va a ser el presidente que estuvo antes Antes de Park, Gruber Están trabajando en eso Están haciendo mucha política por detrás ¿Cuándo toca a los fieles? ¿Eh? ¿Cuándo toca a los fieles? Creo que el año... No, 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 recién el... No, recién el... El año olímpico En tres años En dos años En dos años Yo igual con ellos no tengo nada que ver Lo único que tengo que ver Es con el turco de mierda este Con otro no tengo que ver Nada, después me... Después estaba ahí Después que me hizo esa pregunta Después al rato A las dos horas Después me sentí ahí Me paré atrás de él Me corrí, me senté Me dice... Ah, me sentía guardado Me dice, ¿viste? Le digo, sí Tú, bodyguard Le dije, ¿viste? Nada, después hablamos dos, tres palabras Normal, ¿viste? Era a veces medio raro Aunque hablé muchas veces con él así Que me muestro Ahí 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 Gracias.